¡Suscríbete al canal! Ahí está el señor Fiace, el señor Pagani, la polémica, todo lo que tiene que ver con el partido del jueves. Vamos a vivir esta semana a full, como merece un River Boca, un Boca River, además con el tema de la definición del campeonato que está buenísimo, ¿no? Se puso lindo el campeonato, se puso lindo, creo que no gana River por 10 puntos. La noche. Y no va a ganar por dos dígitos. Sí, no, definitivamente. No, no llegan. Bueno. Lo que gana en los tres partidos River y los otros no ganen nada, ahí se da, ¿no? Es cierto. Ustedes disculpen, señores, esto va en vivo, ¿eh? La posibilidad que tienen los que siguen la cuenta de Twitter de River Argentinos de disfrutar de los comentarios de Horacio, que es, probablemente seas el periodista que Boca River ha visto, River Boca ha visto en la historia, ¿puede ser? Sí, bueno, son los años, son los años. El primero que vi fue en el 57. Agarrate. Sí, bueno, son los años, son los años. En el 57, no anda esto. En el 57, hasta ahora son 57, 57 y 57. 57 años. Debo haber visto 150, por lo menos. Es cierto. ¿Vos creés que River definitivamente se va a enfocar en este duelo frente a Boca y va a dejarle el terreno libre al resto de los equipos en el torneo local? No, 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 pero ¿con cuál hablamos? Besos para los dos. Gracias. Gracias, besos para ustedes. ¿Cómo le hicieron madrugada para acá en un mar? Claro. ¿Cómo le hicieron madrugada para acá en un mar? Claro. Igual ahí juegan de visitante, porque ahí es donde se reúnen ustedes, ¿no? Los jueves. Ahí lo tenés, al... Ojito, ¿eh? Y ahora nos vamos a nuestro móvil. Confitería Las Violetas. La polémica en el bar tan esperada en el Río Argentinos. A ver, chicos. Pido disculpas por este programa. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Acá te conocen mucho, ¿eh? Qué lindos que están ahí. Es más o menos. Marce. Es un tema que yo manejo un poco. Sí, Débora. Perdón, no lo quiero... Estoy siguiendo interesantísima charla, pero lo están boicoteando Pagani porque no le anda bien el micrófono. Lo están boicoteando Pagani porque no le anda bien el micrófono. No, no, no anda esto. ¡Ah! Todos los días lo mismo. Ah, bueno. Hay un boicote. Siempre me tiran a matar, ¿eh? Hay un boicote a Pagani. Hay un boicote. Siempre me tiran a matar. ¿Por qué esa maldad? A pesar de no poder despegarse la almohada de la cara, Horacito intenta aferrarse a su barrial impronta de hombre con esquina, cultor de la poesía popular. Por eso les tiene unos musiqueros verbos en rima a las chicas del programa. Pero suele suceder que su accionar es malinterpretado y se lo termina ridiculizando sin atenuante, ¿viste? Porque lo toman para la chacota, no hay nada que hacer. Yo le erro a este teléfono. Me imagino, le smart pone tuyo, ¿no? Es mala la idea del tactile. Me vuelvo loco. Voy a comprar el lapicito. Me encantaría, bueno. La discarra. Móvil, hace un celular que tenga discurso. Perfecto. Bueno, muy bien. Es mala la idea del tactile. No se entiende lo que vos hablás. Música, maestro. Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Por favor, basta. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Sí. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo tú. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche, con tus ojos preciosos soñé. Evidentemente tiene un don este muchacho. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos son divinos y me tienen presos a su alrededor. Muy bien. Muy bien. No sirve ni para hacerle. No sabías a quién mirar. ¿A la oficial o a la...? Pero después tenía que dar la vuelta a la cabeza. Está complicado. En un momento lo miraste a Bonnelli, ¿no? Cero la astra. Lo cierto es que la falta de horas de sueño parece estar haciendo estragos en la performance de este cascoteado periodista que deambula por la pantalla sin dar pie con bola como si fuera una fotocopia de sí mismo. Porque es evidente que el desgaste que le generan las tortuosas experiencias matinales a Pagani lo deja atildado para el resto de la jornada. La última dos veces que fui tardamos mucho para salir. ¿Quién dirige? Mauro Villano. De esta etapa. Ah, es lo único bueno que tiene, entonces. Lo único bueno que tiene. Bien. Estoy a punto de conseguir el lapicito para marcar, ¿eh? Mauro Villano. Tiki, 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 tiki. Lo tenemos. Acá también parece haber habido una falla de producción, ¿por qué? ¿Vos lo levantaste, pero no apagás? Sí. Sí. Lo senta. Sí. Móvil, Farinela, Palacio, Fabri, chuseándolo. ¿Sabés lo que sale de ahí? Se despierta. Los fajaboneles y a todos los demás. No, no. Se levanta a todos. Pero ahora se estudió fútbol a las 7 de la mañana. No, claro, esa era la idea. Por eso, ahí. La cosa es joderlo a Pagani. ¿Qué están haciendo? Le mando un abrazo grande, Abrazo, lo quiero mucho. Yo también. ¿No me están pintando en los labios en los programas? Mirá.